hola qué tal amigos de naranjo siempre presente una vez más nos encuentro en la comunidad de concepción de san ramón este año igual que el año anterior para compartir con ustedes lo que se habla de fiel de bolleros a desarrollarse en esta comunidad por motivo de las fiestas patronales ya como pueden observar ya aquí están llegando algunos participantes con sus respectivos este bueyes de los camiones con el ganado que pueden ver los camiones están descargando a sus animales y es parte del ambiente que es una mañana bastante fresca este lugar por la altura que tiene siempre un poquito neblina un poquito bruma no así también es que el sol se hace presente algún momento probablemente iba a ser bastante calor de momento se mantiene una mañana bastante fresca son las 9 y 30 de la mañana en este momento por aquí y este es el ambiente previo que estamos empezando a vivir en este lugar y algunos animalitos ya los tienen por aquí como este espécimen bastante grande de tamaño que tienen por aquí aquí al fondo pueden ver otros que tienen atados a estas a estos árboles estas plantas y este el amigo ya un poco inquieto ahí lo vemos este aquí este rascándose en el poste a los lados público y bueno aquí les estaremos compartiendo un año más esta lindísima actividad del desfile de bolleros desde Concepción de Abamón gracias amigos por estar en el canal si no se ha suscrito lo invitamos ahora que lo hagan les recordamos activar la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de cada vez que estamos subiendo un nuevo vídeo aquí el canal y este durante todos estos días estaremos también compartiéndole varias de las actividades por motivos de la navidad que se están desarrollando en los diferentes campones gracias amigos y nos vemos próximamente ya cuando esté pronto a dar inicio el rodar arranque este desfile de bolleros y también les estaremos compartiendo más a lo largo de todo el recorrido que tenga esta linda actividad aquí en la bellísima comunidad de Concepción de Abamón gracias amigos y hasta la próxima en un nuevo vídeo